A ver, tiene que ver con el vino, tiene que ver con directamente la presentación del vino, bueno, el Enzo 2015, bueno, directamente nos ponemos en contacto nosotros ahora con Silvio Alberto, él es enólogo de Casa Bianchi, por supuesto, está del otro lado del teléfono, le decimos buenas tardes, bienvenido, hablamos de Bodega Bianchi en Valle de Uco, directamente Enzo Bianchi, directamente está en contacto con nosotros. Silvio, ¿cómo andás? Buenos días, buenas tardes, bienvenido aquí a Otra Mirada, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por llamarme, la verdad que en una tarde, en un día espectacular. Muy bien, bueno, me costó decir la bodega, es por la costumbre también, Silvio, ¿no? Sí, porque bueno, la verdad que, bueno, como saben, la bodega ya este año está cumpliendo 90 años, y bueno, son 90 años que he estado permanentemente en su tierra natal, que es San Rafael, y bueno, de repente ya hoy día estar también con un pie en lo que es el Valle de Uco, y justamente con una bodega que lleva el nombre de escenólogo mentor como Enzo Bianchi, y bueno, sí, por ahí cuesta acostumbrarse, pero bueno, la verdad que ha sido un gran paso para la empresa poder tener dos bodegas con dos lugares distintos en los cuales podemos producir distintos tipos de vinos, ¿no? Qué bueno, magnífico. Silvio, ahora, bueno, directamente preguntarte sobre lo que tiene que ver con este lanzamiento, ¿no? del Enzo 2015, es algo muy importante también para la bodega, y por supuesto que nosotros por ese mismo tema te llamamos, entre otros temas que vamos a charlar con vos en algunos minutos también, ¿no? Pero qué significa esto para Mendoza, hoy que el vino es algo tan importante, ¿no? Hablando de una bebida que es la bebida nacional, que es considerada un alimento, y algo que tiene que ver con eso, bueno, por supuesto el Enzo 2015, ¿no? Bueno, la verdad que para la bodega, en primer lugar, es un honor porque es darle continuidad a un vino, a un emblema, te diría, del vino argentino, como es el vino Enzo Bianchi, ¿no? Y creo que como se va haciendo todos los años, cada vez que se hace un lanzamiento de una cosecha, es muy importante darlo a conocer, porque estos grandes vinos necesitan de eso, necesitan de que vos, permanentemente, en una cosecha nueva, con características que van siendo distintas año tras año, podás darlo a conocer, podás decir, ok, mira, estamos otra vez, nuevamente, presentando una nueva cosecha, una nueva añada, que en el mundo, en general, los grandes vinos lo hacen, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque cada cosecha tiene sus características particulares, y creo que estos grandes vinos merecen que uno le preste la atención, los presente, los explique las bondades que tiene en cada una de estas añadas. Qué bien, qué importante, ¿no? Bueno, sobre todo, hablemos un poquito de lo que significa este Enzo Bianchi, y de qué particularidades hablamos a la hora de lo concreto, ¿no? De qué tipo de vino es, cómo será presentado en cuanto al público, cómo se presenta en boca también, algo que quizás a nuestros oyentes también, fanáticos de la bebida nacional, también le interesa a Silvio, ¿no? Bueno, mira, en realidad, el Enzo Bianchi, como nació originalmente, como Tincho lo creó, como el vino en conmemoración de su padre, don Enzo Bianchi siempre fue un vino que se pensó como un blend, ¿no? Entonces, y un vino en donde sus uvas venían 100% de lo que sería lo que es San Rafael. Entonces, bueno, nosotros en esta nueva etapa que tiene la bodega, con este nuevo cuerpo técnico, el cual me toca encabezar, bueno, decidimos aún más potenciar lo que era la zona de San Rafael, seguir buscando cada vez más la excelencia en cuanto a sus uvas, y seguir manejando el viñedo de donde salen las uvas que conforman este blend, ¿no? Que es Finca Asti, seguramente todos la conocen, es la finca que está ubicada muy cerca del aeropuerto. Bueno, de ese viñedo es donde salen las uvas de las cuales nosotros hacemos el Enzo Bianchi, porque es una finca realmente que las condiciones climáticas son espectaculares, tenés diferencias de temperatura que te permiten una maduración espectacular, viñedos con rendimientos realmente bajos, equilibrados, una planta equilibrada, lo cual nos permite obtener una muy buena maduración polifenólica de las uvas, un muy buen equilibrio ácido con mucho color, mucha estructura, entonces, bueno, decidimos de ahí sacar las uvas para hacer este Enzo. Y, bueno, siempre, para aquel que conoce históricamente, porque la primer cosecha de Enzo Bianchi fue en el año 1994, históricamente su columna vertebral como varietal fue el cavernés a viñones. Entonces, nosotros, en esta nueva tendencia que hay en el mundo del vino, y siempre tratando de que, como se trata, obviamente, del vino ícono de la bodega, era tratar de buscar el mejor exponente, los mejores exponentes eran los que tenían que estar adentro de esa botella, que identificaran a la ña. Y, bueno, empezamos a trabajar, y es una historia realmente muy linda, porque empezamos a probar más de 250, 300 barricas, una por una, de cada uno de los varietales, cavernés a viñón, malbec, merlot, durante prácticamente tres meses. Íbamos probando, probando, seleccionando cada una de las barricas, esta nos gusta, esta no nos gusta. A ver, el no nos gusta o no nos gusta no es que el vino estaba mal, sino que cuando uno ya evalúa a este nivel, ya el mínimo detalle se transforma para nosotros, los enólogos, en un detalle muy importante. Entonces, fuimos seleccionando hasta que llegó un momento que con Sergio Pomar, que es miembro también de otro compañero de trabajo enólogo de la bodega, dijimos, hasta acá llegamos, no lo podíamos hacer y no lo logramos decir que no, y mezclábamos tanto de cavernés, tanto de malbec, tanto de merlot, y no había forma. Y entonces un día le digo a Sergio, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a irnos directamente a la bodega del Valle de Uco, nos agarramos todas las botellas, todas, y nos vamos a ir a encerrar en la bodega del Valle de Uco, en donde no suenan los teléfonos, no suena nada, estamos en una tranquilidad, nadie nos va a llamar, y de ahí tiene que salir. Bueno, te digo sinceramente, eso pues, así salió. En la bodega Enzo Bianchi salió el Enzo Bianchi 2015, lo logramos hacer ahí, y con una particularidad, que rompimos quizás el mito de lo que era siempre esa columna vertebral del vino, era el Cabernet Sauvignon, en el 2015 50% Cabernet Sauvignon, 50% Malbec, y nada de merlot. En los antiguos siempre tenía la base de Malbec y de merlot, pero en este caso es mitad y mitad. Y la verdad que es un vino que, que bueno, costó, porque la familia obviamente, te imaginas, es el vino ícono también de la familia.